Y este entonces es como que tengo una doble posibilidad Por un lado tengo como un sonido que yo considero base Y ahora entonces es importante al final Eso no estaba en los consejos Pero es importante Y entonces a este sonido muchas veces Lo que hago es alegarle O sea como que estaqueo Esa es la palabra correcta Los dos overrears Entonces de esa manera También me ahorro pedales Me gusta viajar bastante ligero Me gusta el tipo de 800 pedales por acá Si no esto es todo el día Viste el show Es como O sea no hay que tocar pa Entonces este sonido Como les decía Pero después estaqueo Se hagan Y ahora como hay otro ¿Si? Y ahora como hay otro ¿Si? ¿Si? ¡Gracias! Y de esa manera como que me ahorro pedales y tengo varias combinaciones en cuestión. Y el que quedo acá solito, que es de boca, básicamente. Yo soy de boca, así que no se metan con boquita. Es un pedal que está buenísimo porque es como que se basa en un amplificador Fender Blackface que básicamente es como una especie de Reverb Spring y un trémoro. Entonces, bueno, acá tengo como otro tipo de Reverb. Me gustan las Reverb. ¡Gracias! 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 Y esos son todos mis pedales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!